Tras la Navidad llegan las rebajas y con ellas un estímulo desorbitado del consumo gracias a la bajada de precios. Nos volvemos locos con los supuestos chollazos que ofrecen las tiendas y cerramos los ojos a la hora de mirar los ceros que se acumulan en las tarjetas de crédito durante la cuesta de enero. Aún así, ojo, estos días la OCU alerta de casos de fraude y reclamaciones de los usuarios. Los expertos recomiendan hacer un buen uso de las rebajas, disfrutarlas y evitar las compras compulsivas, así como cercionarse de los precios de antes y después que deben aparecer en la etiqueta de los productos. Informativos con Cecilia López Saludos y bienvenidos, como siempre, a los servicios informativos de Inmás Televisión. Hoy es martes 12 de enero y estos son los titulares con los que comenzamos. El Gobierno regional dotará con 260 millones el Plan Adelante de Fomento y Ayuda a las empresas de la región tras mantener varias negociaciones. El presidente de la Diputación decidirá a la boga por una institución transparente y anuncia un millón de euros para fortalecer el turismo en la provincia. Conocemos el testimonio que ha realizado en Onda Cero Puerto ya en una paciente desesperada tras someterse a una delicada intervención quirúrgica. En nuestro tiempo de análisis conocemos el pronóstico astrológico para este recién inaugurado 2016. Lo hacemos de mano del parapsicólogo Santiago Sánchez. Gobierno regional, patronal y sindicatos suscribirán el próximo martes el Plan Adelante, que estará dotado con 260 millones de euros. El presidente de Castilla-La Mancha anunció un aumento en la partida de 30 millones de euros gracias a la negociación de la Junta con patronal y sindicatos. Gobierno regional, CECAM y los sindicatos UGT y comisiones obreras rubricarán el próximo martes el Plan Adelante de Impulso Empresarial, que estará dotado con 260 millones de euros, lo que supone una ampliación de 30 millones de euros sobre la partida inicialmente prevista. Es más, les anuncié un plan de 230 millones de euros para los próximos años, una inyección económica que no tiene parangón en la comunidad autónoma y que hoy puedo decirles que no va a ser de 230 sino va a ser de 260 millones de euros, como consecuencia de las negociaciones que la Consejería de Economía viene desarrollando en estos últimos días con empresarios y sindicatos. Así lo ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, quien ha ofrecido este lunes un desayuno informativo en Albacete en el que ha repasado algunos temas de actualidad. Emiliano García Page ha subrayado la importancia de seguir abundando desde la acción de Gobierno en la recuperación económica de Castilla-La Mancha como uno de los principales objetivos del Ejecutivo Regional para la presente legislatura. En ese sentido, se ha referido al Plan Adelante como una inyección de autoestima y de certidumbre que proporcionará al tejido empresarial de la región líneas de crédito destinadas a la ampliación y creación de empresas, además de a la puesta en marcha de planes de internacionalización. Un plan que va a apuntalar las políticas de promoción del empleo y que va a facilitar la línea de ayuda para la ampliación de negocios, la creación de empresas o el esfuerzo de internacionalización de las mismas, la línea, como digo, de inyección económica más potente de los últimos tiempos en la propia comunidad autónoma. Una apuesta por la creación de empleo y riqueza que se completará en las próximas semanas con nuevos avances en los programas del Plan Extraordinario y Urgente de Empleo que el Gobierno Regional desarrolla en colaboración con los ayuntamientos de la región, así como los destinados a los desempleados mayores de 55 años. El presidente de Castilla-La Mancha también ha adelantado las líneas maestras de los presupuestos para este año. Según García Page, los próximos cuatro años van a suponer un giro a las políticas de recortes del Gobierno de Cospedal. Además, también se va a reorganizar la asignación de partidas. Vamos a reorganizar la asignación de partidas conforme a un objetivo que compartimos, que es de Podemos, pero sinceramente que lo es, desde un punto de vista de la agenda social y económica de la comunidad autónoma, que tiene que ver con la priorización y la aceleración de políticas de, entre comillas, llámenla como quieran, de rescate social. Más de 600 millones de euros, que no son nuevos, que no son inventados, que no son humo, que son la reorganización de políticas y la alteración, en algunos casos, de las mismas para dedicarlos a este objetivo prioritario que va, sobre todo, a centrarse en los dos primeros años de la legislatura. Otra de las prioridades que quedará reflejada en la Ley de Presupuestos para 2016 será todo el conjunto de medidas cuyos principales beneficiarios serán los ciudadanos con mayores necesidades. En este sentido, García Page ha confirmado que el Gobierno regional destinará más de 600 millones de euros en políticas de rescate social, superando ampliamente lo comprometido en el acuerdo de investidura. Estos próximos cuatro años, con los presupuestos que vamos a ir aplicando, van a suponer un giro de 180 grados a los recortes planteados por Cospedal, tanto en sanidad, con decir simplemente que los principales proyectos de inversión hospitalaria van a estar en marcha ya este mismo año, y que algunos ya van a estar en estudio, como es el de Puerto Llano, a lo largo de este año para poderlo poner en marcha en lo que es esta legislatura, que vamos a abordar a lo largo de los próximos cuatro años también más de 20 proyectos de inversión en materia educativa, y que vamos a abrir casi 30 centros que están paralizados o están hibernando en materia social. Tal y como ha indicado el presidente del Ejecutivo regional, los presupuestos de 2016 contendrán una auténtica inyección en materia de sanidad, educación y servicios sociales que supondrán un giro de 180 grados respecto a las políticas de apuntalamiento de los recortes del anterior Gobierno autonómico. En cuanto a la problemática del COGAS, el Gobierno regional exigirá al Ministerio de Industria que se pronuncie favorablemente a la mayor brevedad sobre el plan de viabilidad presentado por la central termoeléctrica de ciclo combinado a finales del año pasado. Dirección y plantilla de la empresa están a la espera. El presidente regional ha expresado su deseo de que el Gobierno central se manifieste cuanto antes y favorablemente, y que no ponga como pretexto su condición de Gobierno en funciones para justificar el retraso en su decisión. Tan en funciones está para aprobar los planes hidrológicos de Cuenca como para aprobar el plan de viabilidad, ha sentenciado. Si el Gobierno de España quiere utilizar el pretexto de que está en funciones para no aprobar el plan de viabilidad, estaría engañando de una manera tremenda a la sociedad de Portollano y de la región. Tan en funciones está para aprobar los planes hidrológicos de Cuenca como para aprobar el plan de viabilidad. Si el Gobierno de España, el Ministerio de Industria, ha exigido al COGAS presentar un plan de viabilidad y lo ha presentado, el Ministerio de Industria ha estado obligado a pronunciarse sobre él. Emiliano García Page ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado un requerimiento instando al Ministerio a pronunciarse al respecto antes del 31 de enero, fecha en la que expira el plazo dado por el propio Gobierno central para proceder a la desconexión del COGAS de la red eléctrica. Los dirigentes estatales y regionales de Comisiones Obreras, Industria y de FITAJ UGT y los responsables de sus secciones sindicales en el COGAS se reunirán el próximo lunes 18 de enero con el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, y con el secretario general de Podemos, Castilla-La Mancha, José García Molina. El Gobierno de Castilla-La Mancha ya anunció ayer que incrementará también la presión política en defensa del COGAS y trasladará hoy mismo al Gobierno de España una resolución exigiendo que se pronuncie de inmediato sobre el plan de viabilidad. Por su parte, el Comité de Empresa reunirá en asamblea a los 143 trabajadores de la plantilla del COGAS el próximo jueves para diseñar las movilizaciones que consideren necesarias para exigir al Ministerio de Industria que apruebe ya el mencionado plan. Con motivo del inicio del nuevo año, la Diputación de Ciudad Real también ha querido celebrar un encuentro informativo con todos los medios de comunicación de la provincia. Su presidente, José Manuel Caballero, quiere que la diputación sea lo más transparente posible y que el ciudadano sepa dónde se gasta la institución cada céntimo de euro. El presidente de la Diputación de Ciudad Real, acompañado del resto de la corporación provincial, ha hecho un análisis de lo que será este 2016. José Manuel Caballero tiene claro que la institución estará con los que más lo necesitan, sin dejar de lado el desarrollo económico, principalmente en el sector agroalimentario. Además, este año la Diputación invertirá un millón de euros en fortalecer el turismo de la provincia. Hemos dispuesto de un millón de euros en tres partidas concretas para promocionar todo lo que son las posibilidades, potencialidades turísticas de la provincia de Ciudad Real, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con el patrimonio, con la cultura, con la caza. En definitiva, tenemos enormes posibilidades. Yo quiero que la provincia de Ciudad Real, y para eso sé que cuento con la colaboración de los empresarios, se convierta en la residencia vacacional de invierno, de otoño y de primavera, fundamentalmente de los ciudadanos de Madrid. La Diputación seguirá apoyando con los mismos recursos la cultura y el deporte en Ciudad Real, siendo para José Manuel Caballero las principales actividades las siguientes. La solidaridad, el compromiso con los más desfavorecidos, las políticas de emergencia social, el desarrollo económico, todo lo que tiene que ver con la promoción empresarial, con el sector agroalimentario y el turismo, y desde luego el apoyo a la cultura y al deporte provincial. Y lo hacemos, y eso en estos momentos tiene un enorme valor, desde la estabilidad política. Esta diputación, esta institución, goza de una enorme estabilidad política. Por último, el presidente provincial quiere que la institución sea lo más transparente posible, marcándose como objetivo que los ciudadanos sepan dónde se gasta la diputación cada céntimo de euro. El Grupo Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real ha anunciado que recurrirá a la justicia ante la opacidad y la fraudulenta reactivación de la empresa pública Emusbi, puesta en marcha por el equipo de gobierno del consistorio liderado por Pilar Zamora. El viceportavoz del Grupo Popular, Miguel Ángel Rodríguez, así lo ha anunciado y es que insiste, además, en que el Partido Socialista no tiene un solo papel que confirme que las remunicipalizaciones sean más baratas para el Ayuntamiento. Desde el Grupo Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real aseguran que existen incertidumbres, opacidad e inoperancia por parte del equipo de gobierno de la alcaldesa Pilar Zamora y de Ganemos en relación a la empresa pública y a los planes de municipalización del Gobierno Socialista. El viceportavoz del Grupo Popular, Miguel Ángel Rodríguez, ha señalado que ayer conocieron el encargo a una consultora externa, a través de la figura de contrato menor, de un estudio de costes para saber cuánto le va a costar a la empresa pública prestar estos servicios de parques y jardines, ayuda a domicilio, televisión y limpieza de colegios. Asegura que la pregunta es evidente. No tendrían que haberlo encargado primero, pues lo encargaron ayer, en enero de 2016. Y segunda pregunta que nos hacemos, si estamos hablando de que lo público es lo mejor, ¿por qué se lo encargan ese estudio a una empresa privada? ¿No hay funcionarios públicos municipales que puedan hacer ese estudio de costes para saber si estos servicios son más baratos prestarlos a través de la EMUSBI que a través de una empresa privada? Insiste en que hay falta de información, oscuridad, pero también hay una ineficacia y una falta de ideas que rayan en lo grotesco y que pueden terminar perjudicando a los vecinos de Ciudad Real y a los trabajadores. Por todo ello, y para salvaguardar los intereses de todos los vecinos, el Grupo Popular ha decidido acudir a los tribunales. Pilar Zamora, su equipo y sus socios se han metido en un charco del que entendemos que no saben cómo salir y lo que le pedimos ya es que se deje de inventos, se pongan a trabajar, que ya llevan más de seis meses y se pongan a gobernar. El pasado 19 de diciembre presentaron un recurso contencioso administrativo en los juzgados de Ciudad Real por el fondo y por la forma de actuar en este tema por parte de Zamora y sus socios. Los candidatos a las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Andalucía comparecerán mañana ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial para exponer su currículo y su proyecto. Para el puesto de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el Consejo General de Poder Judicial debe elegir entre cuatro candidatos. Su presidente, Vicente Manuel Rouco, la magistrada de la Audiencia Provincial de Albacete, María de los Ángeles Montalba, el titular del juzgado de primera instancia, Instrucción 2 de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, y el titular del juzgado de primera instancia número uno de Albacete, José Ramón Solís. La alcaldesa de Puerto Llano ha convocado un desayuno informativo para reanudar la agenda de comunicación de 2016. En el cuento ha esbozado los grandes temas que ocuparán a su equipo de gobierno para este año, basado sobre todo en el empleo, en la atención a los que menos tienen, y la modernización de la ciudad industrial con el programa 2020. La alcaldesa de Puerto Llano se fija como principal objetivo de cara a 2016, el empleo tanto de los jóvenes como de los parados de larga duración y las personas que tienen situaciones especiales. Para ello recibe como agua de mayo el gran plan de empleo de la Junta que impulsa García Page, al que acompañará con partidas propias y de la Diputación. Con lo cual, vamos sumando partidas que tienen que ver con el empleo, que quieren llegar a todos los sectores de la población, porque seguimos pensando que el principal problema que tiene nuestra ciudad, que tiene Castilla-La Mancha y que tiene España, es la falta de empleo. Y tenemos esa obligación de hacer inversión en políticas de empleo mientras dure esta situación. También en la última modificación presupuestaria aprobamos otro plan extraordinario municipal. Pero no se olvida la alcaldesa puertollanera de quienes más los necesitan. Quiere que las partidas de bienestar social para ayudas y sostenimiento de las familias más necesitadas puedan implementarse. Así, también se integrará en el trabajo municipal a los discapacitados de emplealia, entre otras personas. Las ayudas que tenemos también de la Diputación, el plan que queremos hacer en Puerto Llano tiene que combinar necesariamente todas las ayudas públicas que están encima de la mesa para conseguir formalizar un itinerario de actuación desde los servicios sociales con las familias de Puerto Llano que lo necesiten, para que durante todo el 2016, todos los meses del 2016, estén atendidos. O bien a través de los planes de empleo, o bien a través de las ayudas de este plan de garantías mínimas que tenemos que ejecutar a lo largo del año, o bien a través de las ayudas externas. Modernizar la ciudad y mejorar los servicios al mejor coste posible. Pero también hay que buscar inversores. Por eso no se olvida de la promoción empresarial. Para ello, Fundescop volverá a tener presupuesto. La intención que queremos y que debe tener Puerto Llano, de que sea autosuficiente, que sea autónomo, en el sentido de que tenga sus propias empresas, pequeñas, medianas, grandes, como las que ya tenemos y que están haciendo un gran esfuerzo, pero que sigamos atrayendo esa inversión necesaria para que esa actuación subsidiaria que hacemos desde el Ayuntamiento no fuera necesaria. Lo mejor es que el empleo se cree desde las empresas, que son quienes tienen las herramientas para crearlos, y nosotros intentamos dibujar el mejor escenario municipal para ayudarlas a las empresas a salir adelante. Nuevas conexiones con las barriadas periféricas, instalaciones deportivas en Fraternidad y Zona Sur, así como la reconversión de la calle Ancha en un bulevar. Puerto Llano aspira a ser una Smart City, mejorando el medio ambiente y la eficiencia energética. Para eso se espera lograr los 13 millones del Plan 2020. Como ayer les adelantábamos, el alcalde de La Solana, Luis Díaz Cacho, realizó un desayuno informativo con los medios de comunicación, donde se trataron diferentes temas del municipio. El alcalde anunció como novedad que se instalará una carpa en la plaza para el carnaval y que en este trimestre podría estar en funcionamiento el autobús urbano. Tras realizar un balance por estos primeros seis meses de legislatura, Luis Díaz Cacho anunció la instalación de una carpa en la plaza para el próximo carnaval. Una novedad que llevaban en su programa electoral y que considera beneficiará a los hosteleros de la zona centro de la localidad. Estamos ya trabajando en la ubicación de una carpa en la plaza para el carnaval, que no la han pedido los colectivos, que no la han pedido los restauradores, los bares. Si la sociedad nos pide que intentemos poner una carpa en carnaval, pues ¿por qué nos vamos a negar a intentar poner una carpa en carnaval y ver cómo funciona la carpa en la plaza? Hay algo novedoso, sería un cambio sustancial este año. En este desayuno informativo con los medios, el alcalde fue preguntado por el estado del proyecto del autobús urbano. Luis Díaz Cacho se refirió a este como un proyecto complejo. Con un pliego muy exigente, pero dijo, el servicio está adjudicado y solo falta aprobar el reglamento y la ordenanza de precio, por lo que si no hay ningún imprevisto, debería estar en funcionamiento en este primer trimestre del año. En el proyecto complejo, la Junta de Gobierno, en una de las juntas de Gobierno de diciembre, ya hemos adjudicado el servicio de autobús urbano, está adjudicado, y ahora falta firmar el contrato, aprobar el reglamento y la ordenanza de precio público, que tenemos que remitir una vez aprobada a la Comisión de Precios Regional, para que nos dé el visto bueno, que no creo que habrá mayor problema. Si no ocurre nada que distorsione este procedimiento, que está adjudicado y que falta, como digo, reglamento, ordenanza, firma de contrato, pues yo creo que en este primer trimestre debería estar funcionando. Otra de las cuestiones que se plantearon al alcalde de La Solana fue su opinión sobre la situación de política a nivel nacional. Díaz Cacho es partidario de dejar plazos y tiempo para que quien ha ganado las elecciones sin mayoría intente formar gobierno, pero tras ese plazo también buscar otras alternativas. Yo creo que, por respeto a la ley electoral, tenemos que darle los plazos necesarios a quien ha ganado las elecciones para que intente conformar gobierno. Eso yo creo que es la lógica. A partir de ahí, si se produjese en otro tipo de situaciones, por ejemplo, que el Partido Popular, que Mariano Rajoy no fuese capaz, no fuese capaz de conformar y configurar una mayoría para poder hacer el gobierno, pues yo creo que, como pasa en todas las democracias, cualquier otro partido, en este caso el segundo, debería también intentarlo. Debería también intentarlo. Para finalizar, Díaz Cacho habló de algunas de las obras que hay en marcha en la localidad, como las obras en la calle Carrera o el arreglo de las aceras de la calle Portezuelas. Aseguró que se seguirán realizando nuevas obras para recuperar espacios accesibles para todos cuando llegue el nuevo plan de obras de la Diputación. Les contamos los detalles del convenio entre EFA Manzanares y la Cámara de Comercio de Ciudad Real por el que los alumnos recibirán prácticas y formación en un importante sector. Nos hacemos eco del malestar que está sufriendo una paciente tras someterse a una intervención quirúrgica delicada. Nos lo cuenta en Onda Cero, Puerto Llano. En nuestro tiempo de análisis conocemos el pronóstico astrológico del año de mano del parapsicólogo Santiago Sánchez. Como cada día ya saben que les recordamos cuál es la pregunta de la semana que se la hacemos relacionada con algún tema de la actualidad. Concretamente la pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que habrá nuevas elecciones? Sus respuestas ya pueden enviarnoslas a preguntas arroba y más tv punto es. La abdominoplastia es el tensado del abdomen flácido, una intervención que se lleva a cabo para reducir el sobrante de piel y de tejido graso en la mitad inferior del abdomen. En el caso de Alicia Mediavilla, las secuelas son insoportables, tanto física como psicológicamente. Lo ha contado en Onda Cero, Puerto Llano. Alicia Mediavilla se sometió a una operación para reducirse el estómago ya que padecía una obesidad mórbida que le provocaba una depresión profunda. Después de haber perdido un hijo y criando otro, se autorizó y practicó la intervención en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Comenzaba una auténtica pesadilla. Ahora va a ser el 9 de marzo un año, esperando a que me den solución tanto para la operación como tanto el recurso patrimonial. Pero ya estoy, vamos, en las últimas porque no puedo. Son ya muchos dolores, la depresión en la que estoy metida psicológicamente, tanto el daño físicamente, y son muchísimas cosas. Y también, evidentemente, el tiempo que llevas sin trabajar. Muchísimo tiempo. Sí, porque eso te impide trabajar. Sí, por problemas de la hernia es imposible. Con el paso del tiempo, la piel tiende a descender por acción de la gravedad, produciéndose entonces un exceso cutáneo en la parte inferior del abdomen y a nivel del punto fijo del ombligo, ocasionando pliegues antiestéticos. Los médicos le recomendaron a Alicia que se sometiera a una deremolipectomía que corrigiera la apariencia, pero el resultado fue un auténtico Frankenstein. Las secuelas psicológicas han sido enormes. Ahora, sin trabajo, con dolores y una hernia abdominal que se añade al sufrimiento padecido, Alicia confía en poder solucionar algo que teme va a condicionar su vida para siempre. Me es imposible trabajar con la hernia que tengo, aparte que los gastos con una criatura también chica y es mucho y ya te digo que no estoy recibiendo ayuda ninguna, me veo sola y estoy metida en un pozo del que me está costando mucho salir. Sin embargo, todavía tienes esperanzas, ¿no?, de que te llamen ya, de que te operen y que, por supuesto, también se llegue al acuerdo. Tengo muchísima esperanza y espero que sea lo antes posible para que me puedan dar solución ya. La meta es, pues, conseguir por medio de la eliminación de piel y grasa una mejor forma del abdomen, mayor tersura cutánea, fortalecer además la musculatura abdominal y permitir que Alicia Mediavilla pueda entrar en su cuarto de baño sin poner toallas en los espejos. Este próximo jueves se firmará en la Cámara de Comercio de Ciudad Real un novedoso convenio entre el Centro EFA Moratalaz de Manzanares y una multinacional de vehículos industriales para posibilitar que alumnos de este centro reciban formación y prácticas en esta multinacional. Este modelo de colaboración de formación profesional dual contempla la posibilidad de quedarse en la empresa. Los alumnos seleccionados realizarán 700 horas de formación y aprendizaje en la multinacional de las 2.000 horas totales del ciclo, lo que representa un 35% de su duración total. Dentro de esas horas de formación en la multinacional de vehículos industriales se incluye un programa de cursos técnicos impartidos por profesionales de la compañía en su Escuela de Formación de San Fernando de Henares, en Madrid. Los alumnos estudian en Manzanares y además, al final del segundo año, realizarán tres meses de prácticas en concesionarios de la marca en España, sin costes extras para los alumnos. Finalmente, los alumnos podrían incorporarse a la plantilla del concesionario donde hubiesen realizado las prácticas, ya que el propósito de la multinacional es contratar a los alumnos que finalicen con aprovechamiento el programa formativo. El Centro de Formación Profesional EFA Moratalaz de Manzanares es uno de los cuatro centros EFA de la provincia de Ciudad Real, que desde 1971 forman alumnos en distintas especialidades de formación profesional, utilizando una metodología que alterna periodos en el centro con formación en empresas. El Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas acoge este sábado 16 de enero, a partir de las 8 horas, la comedia Yo me bajo en la próxima. Y usted, un texto de Adolfo Marsillach, que lleva a escena la compañía Teatro Benavente, bajo la dirección de Luis Romero, y con Aurora Romero, Luis Miguel y Arturo Acero en el reparto. Se trata de una obra ágil, entrañable, salpicada de secuencias de un pasado extremadamente cercano y del que seguro muchos espectadores han bebido y vivido. Más que un texto, es un pretexto. Una irremediable crisis matrimonial hará transitar a sus personajes por situaciones comunes y hará viajar al público a través de la música a sus propios recuerdos. A partir de esta línea argumental, se van sucediendo sketchs en los que los dos protagonistas, ya desencantados, repasan sus andaduras sentimentales. Las localidades se pueden adquirir al precio de 3 euros en el Centro Cultural La Confianza. La cuarta edición del Festival Internacional de Cine, Rural Film Fest, Valle de Alcudia y Sierra Madrona, abre el plazo de recepción de cortometrajes hasta el próximo 2 de mayo. Como novedad en esta edición, Rural Film Fest crea la sección Quijote Films, que pretende mostrar cortos de temática libre de autores nacidos o residentes en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. El Festival de Carácter Ecológico y Rural, que el año pasado celebró su tercera edición, recibió más de 2.500 películas de 107 nacionalidades distintas. Esta nueva edición es la continuación de una propuesta cultural y de promoción de la comarca que intenta mostrar una realidad cercana al entorno de su celebración, la naturaleza y sus diferentes visiones a través de la proyección de cortometrajes. Los trabajos seleccionados se disfrutarán en sesiones al aire libre la primera semana de agosto en diferentes localidades del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Pues seguimos conociendo más actualidad, más noticias, pero ya lo saben, lo hacemos en un formato más resumido, un formato diferente, y es que es el momento de los breves. La compraventa de viviendas aumentó un 11,5% en Castilla-La Mancha el pasado mes de noviembre, respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 1.015 operaciones. En concreto, de las 1.015 operaciones realizadas en la región, 930 se correspondieron con vivienda libre y 85 con vivienda protegida, 176 con vivienda nueva y 839 con vivienda de segunda mano. A nivel nacional, el dato aumentó un 13,7% el pasado mes de noviembre respecto a 2014, hasta 28.733 operaciones, gracias a las transacciones realizadas sobre viviendas de segunda mano. El avance interanual de noviembre es 11 puntos superior al experimentado en octubre, cuando la compraventa de viviendas solo creció un 2,7%. El Ayuntamiento de Toledo ha firmado este lunes el convenio de colaboración con Capital Española de Gastronomía, por el que ha hecho oficial la capitalidad gastronómica que la capital regional ostentará durante el año 2016. Un hecho que, según ha señalado la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, servirá para posicionar a Toledo nacional e internacionalmente desde el punto de vista culinario y para que la ciudad siga estando de moda en los próximos años. En este sentido, ha comentado que algunas de las actividades de la capitalidad se comenzarán a desarrollar durante la celebración de la Feria Internacional del Turismo, o Fitur, en la que ha asegurado que la capital llevará a cabo una gran promoción para que Toledo sea protagonista. Los castellano-manchegos son los que más preocupación sienten por la cuesta de enero, el 68,2%, y quienes más limitaron su gasto en diciembre por temor a los gastos de este mes. Los murcianos, 64,1%, y canarios, 63%, muestran también mayor intranquilidad que el resto del país. Del conjunto de la población, las mujeres de entre 45 y 54 años son las que sienten en mayor medida que la cuesta de enero es un momento difícil de afrontar. Es por ello que este grupo recurre más al periodo de rebajas, compara los artículos y reduce sus actividades de ocio y tiempo libre con el fin de hacer frente a los gastos de inicio de año. En el lado contrario, los jóvenes de entre 25 y 34 años son los menos preocupados por este periodo de gastos. Y abrimos el capítulo deportivo. Damos paso a nuestra compañera María González para que nos cuente en qué consiste toda la actualidad en torno al deporte. ¿Qué tal María? Cuéntanos. Hola Cecilia, ¿qué tal? Hoy en Imas Deportes vamos a hablar de ese partido que enfrentó al Socuellamos contra el Guadalajara y que el equipo de Ángel García Cosín perdió por 1-0 en el último tramo de partido. Además, el equipo va a duodécimo, pero solamente a dos puntos del descenso. También vamos a hablar en el Imas Deportes de hoy del partido del domingo de ese derbi que enfrentó al Club Deportivo Ciudad Real y al Manzanares. Ya lo saben, acabó 0-0 y vamos a recordar eso, los momentos más significativos de ese partido. En cuanto a Fútbol Sala, ayer recordábamos cómo le fue al Portollano y hoy toca hacerlo sobre el Valdepeñas que empató a dos contra el Betis. Además, el equipo de Leo Herrera sigue en puestos de playoff. De todo esto y de muchísimo más vamos a hablar hoy en el Imas Deportes de este martes 12 de enero. Dentro de unos minutos, os esperamos. En nuestra entrevista de hoy les ofrecemos el pronóstico del año astrológico según el gran parapsicólogo y colaborador del grupo Imas Media, Santiago Sánchez. El astrólogo le cuenta a nuestro compañero Benjamín Hernández que los planetas no están muy por la labor de hacernos la vida más fácil en este 2016. Un saludo muy cariñoso para los televidentes de Imas Televisión y para los oyentes de Onda Cero Portollano. Estamos asomándonos hoy a la consulta de Santiago Sánchez, uno de los mejores parapsicólogos de esta región, por lo menos, yo me atrevería a decir que más, y además un clarividente con una experiencia como quiromante y como cartomante de lo más elevado que se puede ser. Una persona fiable, querida y mucho más en esta casa, en estos medios del grupo Imas Media, donde siempre le tenemos como uno de los nuestros. Vamos a saber qué tal se plantea el año 2016, ahora que todavía está San Antón, Pascua Son, a nivel astral y cómo eso se puede traducir en el trabajo, en la salud, en el bienestar, en el crecimiento, en el progreso, en definitiva, de esta provincia querida de todos ustedes, de todas ustedes y de todos nosotros. Santiago Sánchez, muchísimas gracias por recibirnos en tu consulta y abrirnos las puertas, como siempre, con tanto cariño y tanto afecto. Muy buenas, he agradecido, evidentemente soy yo, por esta deferencia que siempre hacéis conmigo. Efectivamente, empezamos un año, un año difícil, un año, vamos, ya llevamos años difíciles, o sea, esto no es de hoy ni de mañana, pero indudablemente este es el año, digamos, en el que tenemos más retos delante de nosotros, no solamente del campo de la política estamos hablando, sino de todo, o sea, de la economía también, que es lo que nos llega a todos, de alguna manera. En principio, pues bueno, la astrología, que es el medio de lo que nos servimos para dibujar cómo será nuestro próximo futuro en este año 2016, pues nos encontramos la foto fija de cómo están los planetas situados y de ello, pues sacamos una serie de interpretaciones. En principio nos encontramos, pues bueno, aquí el medio cielo, por ejemplo, que es el sector de la casa número 10. Digamos que el cielo, aparentemente, pues tiene un montón de estrellas, esas estrellas como que están fijas, no se mueven, pero hay un sector por donde se mueven unos puntitos, que son los planetas, evidentemente, pues ahí es donde está ese camino de la vida que es el Zodíaco. Bueno, ahí, en este sector nos encontramos, pues evidentemente, que el cielo está vacío, vacío de poder. Esto ya es bastante significativo. Porque además es el segundo año que vemos un medio cielo así de vacío. Efectivamente, esto da mal rollo, porque viene a indicar que el gobierno, los políticos, en vez de resolvernos los problemas, generan los problemas a los ciudadanos. Ya sabes que yo no soy muy dado a lo que es la política, porque estoy más bien en el otro lado, antisistema, pero bueno. En fin, la democracia es el menos malo de los sistemas hasta que lleguen los nuestros. Bueno, pues en definitiva lo que vemos es un año muy complicado para, por ejemplo, lo que sería nuestra región. Bueno, va a haber una serie de dificultades grandes y tal. Sin embargo, tenemos un Júpiter en el ascendente, que a pesar de todo, Júpiter, el padre de los dioses, siempre indica una energía positiva hacia adelante. Lo que viene a indicar que nuevas empresas van a hacer acto de aparición en nuestra región. Le van a dar más fuerza a nuestras exportaciones, a nuestras empresas para salir fuera, para desarrollarse. Y esto siempre es positivo. Es verdad que este Júpiter, bueno, si vemos ya cómo está situado todo, vemos que hay muchas líneas rojas, que ahora les gusta mucho a los políticos hablar de eso. Las líneas rojas son los aspectos negativos. Como ves, está casi todo rojo. Hay unas líneas azulitas que son los aspectos positivos. Pero bueno, como vemos, también tenemos a la Luna, que está en el ascendente, que también eso es positivo. Lo que pasa es que la Luna es cambiante, es variable, son las mujeres, es la humedad, ¿no? Ahora hablaremos de ello porque viene a indicar que va a ser un año seco porque la Luna está en el signo de Virgo, Virgo, que es nuestra región, y es seco. Entonces viene a indicar que va a ser un año de vuelta a la sequía. Ya, en fin, ya veíamos que la Luna... El tercer año del ciclo, ¿no? Pues efectivamente. Entonces nuestros agricultores lo van a notar, pero nuestros agricultores últimamente se están renovando, están mejorando. Por lo tanto, la agricultura, aunque van a existir cosechas más pequeñas, sin embargo, se van a desarrollar lo suficientemente bien. Sin embargo, donde va a estar el problema es en la ganadería. La ganadería ahí va a tener enormes problemas y esperemos que pueda resolverse eso en positivo. Sin que suban demasiado los precios. Sin que suban demasiado. Ya sabes que el corderillo te trae loco. Efectivamente. Tenemos quizás un aspecto peculiar para nosotros porque esa Luna, que está malaspectada con todos, ¿no? Por ejemplo, con el medio cielo, que vemos que además los dos puntos del nodo de la Luna, que es donde cruza con la eclíptica, pues está ahí también en una mala disposición. ¿Qué significa el pasado y el presente? Esto nos trae a la consecuencia de que vamos a hablar mucho de trasfases, evidentemente, si estamos en la sequía. Por lo tanto, se impone buscar acuerdos y buscar soluciones para esto. Pero también podemos encontrar cosas interesantes. Por ejemplo, que nuestra región, lo que sería la casa número 5, tenemos a Mercurio. Mercurio es el comercio, los negocios, las comunicaciones. Y esto viene a indicar que seguramente el turismo, de hecho España es un país turístico, puede dar un empujón para arriba, pero se necesitan nuevos medios de comunicación, quizás páginas de Internet mucho más adaptadas. Que nos den más oportunidades a los medios de comunicación. Efectivamente, a los medios de comunicación. Aunque yo creo que este año va a haber conflictos entre los políticos y los medios de comunicación. También habría que decirlo. Pero bueno, ahí queda. Con respecto quizás a lo que más nos puede importar a nosotros, la ciudad de Puerto Llano, pues muchos conflictos. Evidentemente, Puerto Llano, pues está regido por Libra, pero con ascendente Escorpio, ¿no? Escorpio, que es lo que nos ha traído, pues el petróleo, en fin, todos esos derivados extraños, ¿no? El carbón, también. Bueno, pues, ¿qué nos encontramos en esto? Pues nos encontramos, nos vamos al signo aquí de Libra y nos encontramos a Marte. Marte, y además está en la Casa 2, en el sector de las finanzas, de la economía. Ahí tenemos a un Marte que siempre genera guerras, conflictos y tal, en el sector de la economía. Por lo tanto, gastos de dinero inesperados por parte de las instituciones. Por lo tanto, gastos extras que van a tener que hacer frente en los presupuestos de nuestro gobierno municipal. O sea que, a tener cuidado con ello, porque, en fin, si se saca, pues de algún sitio habrá que quitarlo después. Por otro lado, tenemos una cosa que a mí me ha llamado poderosamente la atención y que, bueno, ya los medios también lo han resaltado en estos últimos días. Tenemos a Marte, que está, digamos, que en cuadratura con Mercurio. Marte, el dios de las peleas, de los conflictos, con Mercurio, el que indica la comunicación. Ahí tenemos las autovías, que nos quedamos un poco sin ellas, pero que esto es una cuestión política. O sea que vamos a reivindicar, vamos a reivindicar porque quedarnos sin ese trazado de lo que sería Valencia, Lisboa, pues sería una mala oportunidad para Puerto Llano. Recurriendo a la mitología, que también sabes que es madre de la ciencia astrológica y de la ciencia de la adivinación, siempre Mercurio ha terminado engañando a Marte. Siempre, siempre. Así que vamos a confiar en que haga lo mismo. Vamos a confiar, confiemos en ello. Igual que deberíamos de apostar también por la continuidad de la autovía que nos lleva hacia Córdoba, que es el camino normal por donde debe transcurrir el camino desde Madrid, natural, Toledo, Ciudad Real, Puerto Llano, Córdoba, que sería también muy positivo para nosotros y que habría que salvar todos los obstáculos. En el aspecto quizás positivo, bueno, pues fíjate, tenemos a Urano, tenemos a Urano en Piscis, fíjate, digamos que, perdón, a Nestuno en Piscis, fíjate, los dos son líquidos, son líquidos. ¿Qué significa esto? Que las oportunidades, por ejemplo, de trabajo en Puerto Llano, ¿por dónde pueden venir? Pues evidentemente por los líquidos, por las alquimias, por lo que es la industria química, por lo que es la industria farmacéutica, todo aquello que supone una variación de materiales, ¿no? O sea, que plásticos, búsqueda de nuevas... Claro, que es el año en que tienen que apostar porque todo lo que producimos aquí, en esas factorías, se aproveche. Se aproveche y se industrialice aquí. O sea, también esto nos viene a situar en otra situación y es que, a veces, a una buena idea, hay que darle una segunda oportunidad. ¿Y qué ocurre con nuestros medios de comunicación? Pues que hay que apostar por las energías renovables que, indudablemente, son el futuro y que, bueno, que se han acabado, que ya no hay que hablar de ellas. Siempre se pueden volver a recoger y a retomar. Por último, también hablar que, bueno, tenemos aún Venus que nos va a dar ese puntillo de alegría que viene a indicar que nuevos bares, nuevos lugares de ocio pueden aparecer en nuestra ciudad, nuevos lugares para comprar artículos de ropa, de bisutería y tal. En fin, que está bien, pero que eso no puede suponer un gran desarrollo. Pero sí apostar por lo otro. Quizás, como apunte final, también tenemos el gran corral de ganados que es el Valle de Alcudia. Lo tenemos ahí. Y yo creo que habría que apostar porque ese bien no transite cientos de kilómetros para ser transformado en productos cárnicos, sino que aquí podamos también desarrollar una industria cárnica también interesante, importante. Porque, además, hay industrias que ya lo están intentando y lo que hay que hacer es aumentar con lo que tenemos. Me ha gustado mucho tu visión. La verdad es que el cielo está espantoso, todo hay que decirlo. Qué malo saber de esto, porque yo, si no supiera, diría bueno, a lo mejor Santi está... Pero es que lo estoy viendo. Ahora también veo, ya te digo, veo un Mercurio, veo un Venus y un Marte que con Libra, Marte, pues a mí me llama la atención. Te llama la atención. Sabes que Marte en Libra, un Marte equilibrado es una lucha justa y podemos obtener victorias en esa guerra. Esperemos que sí. Y Mercurio en la cuadratura me ha dado mucha alegría, porque sabes que siempre termina engañando a Marte. Bueno, bueno, bueno. Así. Hay que ver siempre el lado positivo, no cabe duda, porque si no tiraríamos la toalla. Pero yo creo que es un año de desafíos, pero que no se han perdido, que estamos jugando todavía. Y que, por lo tanto, de lo que se trata es de que nuestros políticos entiendan esto, porque yo creo que no es una lucha individual, sino es una lucha política. Santiago Sánchez, como siempre, un placer, un menso honor ver esa magnífica lectura que has hecho del cielo astrológico del año 2016. Gracias a vosotros. Como todos los días, damos un repaso a toda la actualidad más llamativa de nuestro diario digital y más información punto es. Así que vamos a echar un vistazo a esos titulares. Provincia. Caballero trabajará en 2016 por un mayor progreso de la provincia y el bienestar de sus gentes, fortaleciendo el sector empresarial, económico y comercial para crear empleo y con nuevas propuestas de desarrollo. El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, tiene varias obsesiones derivadas del cargo institucional que ostenta, todas ellas encaminadas a lograr el trabajoso reto de alcanzar mayores cotas de progreso en la provincia y el bienestar de sus gentes a lo largo de 2016. Fuencaliente. Rural Film Fest abre el plazo de inscripción de películas para participar en su cuarta edición. El Festival de Cine cuenta con una nueva categoría al mejor cortometraje de Castilla-La Mancha. Hasta el 2 de mayo se pueden presentar trabajos. Ciudad Real. Entregado el cheque regalo de 1.200 euros de la campaña de Navidad de la Asociación Comercial de Ciudad Real. La Asociación Comercial de Ciudad Real ha entregado esta mañana el cheque regalo dotado con 1.200 euros en compras de la campaña de Navidad en la que han participado una veintena de comercios. Valdepeñas. La comedia Yo me bajo en la próxima y usted este sábado en el Teatro Auditorio Municipal. El Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas acoge este sábado 16 de enero a partir de las 8. La comedia Yo me bajo en la próxima y usted Un texto de Adolfo Marsillac Y vamos a ir finalizando pero no sin antes mostrándoles la foto del día. Ya saben que pueden participar con nosotros y es que además hacerlo es muy fácil. Solo tienen que enviarnos sus fotografías preferidas a fotos.com y más tv.es Dicho esto vamos a ver qué imagen nos deja el día de hoy. La foto del día nos la envía Marta Villarila ha titulado Día de Bici Así nos explica en qué consistió ese maravilloso domingo nos cuenta por la Laguna de la Posadilla muy cercana al Parque Arqueológico de Alarcos aquí en la provincia de Ciudad Real. Pues esto es todo lo que nos deja la actualidad en el día de hoy. Ya saben que pueden seguir informados en todo momento mediante las redes sociales. Nosotros les dejamos ahora con la previsión del tiempo y también con la pregunta de la semana. A ustedes como siempre muchísimas gracias por acompañarnos y ya lo saben su voz y su opinión son nuestra fuerza son la fuerza de IMAS. Que sean felices y nos vemos mañana. ¿Cree usted que habrá nuevas elecciones? Pueden enviar sus respuestas a pregunta arroba imastv.es de la mañana. ¡Gracias! Repsol te ofrece el tiempo En Castilla-La Mancha cielos cubiertos con chubascos débiles amoderados principalmente por las provincias del norte de la comunidad En Ciudad Real nuboso con intervalos de nubes bajas y tendiendo a cubierto al final del día Temperaturas que ascienden ligeramente, vientos del suroeste flojos En Puerto Llano intervalos nubosos con lluvias débiles Temperaturas que permanecen con cambios ligeros o que ascienden ligeramente Vientos flojos amoderados En Tomelloso cielos cubiertos con precipitaciones débiles amoderadas En Alcazar de San Juan cielos nubosos con intervalos de nubes bajas al principio Lluvias generalizadas y vientos del suroeste con intervalos moderados En Manzanares cielos cubiertos con posibilidad de chubascos débiles amoderados Temperaturas en ascenso ligero En Valdepeñas cielos cubiertos con precipitaciones moderadas Temperaturas con ligeros cambios que tenderán al ascenso Finalmente en Almadén nuboso con lluvias moderadas y vientos flojos del suroeste Repsol te ha ofrecido el tiempo